¿Te salía del cuadernillo o qué? ¿No lo has sacado? ¿Qué pasa? Es un dibujo. ¿Para mí? Baja aquí. ¿Qué más? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Espera, espera, no me lo enseñes, que no lo quiero ver. Ven aquí, ven aquí, sígueme, follow me. Follow un líder, 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 follow un líder. Sígueme, follow un líder, líder. Espera, ya ahora vamos, ahora vamos para atrás, como el reggaetón. Follow un líder, a ver, Mario y Manolo. ¿Tos para mí o para el titiritero? Para ti. Tres para mí. A ver, espera, 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 espera. Acompáñame, que hay que dejarlo aquí en los camerinos. Acompáñame. ¿Esa qué, Frozen? ¿Se ha Frozen la princesa? Sí. Se nos va a caer el dibujo antes de llegar, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí en los camerinos. A ver, dame la mano. Ven aquí. Ahora hay que saludar al público. Ten cuidado y te va a caer que vas con los cordones desabrochados. Y no tenemos seguro. Mira cómo se ríe la tía. ¿Cómo te llamas? Lía. Lía te llamas tú. Vaya lío. Dame un abrazo a ver. Muchas gracias, Lía.